¡Suscríbete al canal! Ni vamos a permitir la extorsión, por eso lamentablemente hay que llegar a estas actitudes para que sepan que hay familia atrás de cada trabajador y esto no se utiliza de modo extorsivo para beneficio de la patronal o de un gobierno que los apoya. De la misma manera, en la fábrica toda la gente está en asamblea permanente, asistiendo a trabajar, pero haciendo asamblea permanente, planteando su desconformidad y haciendo uso de sus derechos plenos según la constitución. Esto es para la comunidad en general, para que sepa que suceden cosas más allá de que por ahí no se muestre.